Bueno rápidamente si quieren quitar el sonido de pronto no sé si ustedes lo escuchan pero ellos si lo escuchan cuando estamos tecleando aquí en el teclado telefónico como se hace pues vamos a salirnos de aquí, ingresar aquí por las opciones de ajustes y vamos a buscar la opción de sonidos y vibración y aquí vamos a ingresar a sonidos del sistema y la opción que debemos desactivar es esta, teclado de marcación, esa es la que nosotros desactivamos para que cuando entremos aquí y estemos marcando no suene nada, like, suscríbete, comentarlo y muchas gracias